Música Gracias por venir a Target ¿Ya ven que él siempre piensa en mí? No, me quiso llevar a Costco, pero me llamábamos a Target Y luego, ahorita nos encontramos a su psicóloga Y se portó súper bien ¡Uy sí! ¡Ay, mendigo! Que te conociera Y ahora quiere comprarme un trapeador Para que me ponga limpiar los pisos Cuernos, yo no limpio nada Que venga mi suegra si quiere limpiar, yo no limpio Luis, cómprame uno de esos ¿Cuáles serán más buenos, señora? ¿Este? ¿O nos compramos los de verdad? Los que meten a las... Bueno, no No, no, uno de estos, mira Estos que son más así de Típico de señora limpiadora Yo a Oliva le he mirado y Oliva lleva de estos Oliva lleva de estos Pero Oliva a veces nomás le hace al guato y no limpia No sé si sirva Realmente quieres limpiar ¿Quién va a limpiar los pisos y compras? Mejor compremos más líquidos A ver, enséñanos los chicharos El carro de mi suegra El carro de tu suegra El avión de tu suegra El avión presidencial de mi suegra Este es de tu mamá, ¿no? No, este es de tu mamá Este es el de tu mamá El de la mía es ese Oh, mira Más moderno Pero el tuyo es más clásico Sí, el mío es más... Es que está más vieja Más vintage Más vintage Pasito tun tun Ya, cálmate Siempre tenemos curiosidad de probar este champú Este jabón Este jabón es de todo a la vez Este es concentrado Y sirve para lavarte la cara Los platos Todo Esto lava todo Lo diluyen en agua Y hasta para bañarse sirve Hace todo a la vez, fíjense Yo nunca lo he probado Pero he leído que es muy bueno Y este bote grande cuesta 16 dólares Pero pues Sirve para todo Para todo ¿Qué pasó? ¿Eso qué será? Leche De esta, ¿no? Sí, pero de esta vaca Esta leche es de... ¿Cómo se llaman? De chícharos ¿Quieres de vainilla o sin nada? Sin nada No mando a tragarlos Esa es muy buena Nada de soya ni qué nada Es de... ¡Chícharos! Y la del chiquito de soya De almendras Sí, es de almendras Acá está de soya Quiero con proteína Entonces ¿Qué tal es esta? ¿Qué tal? No No ¿No? Somos las señoras Amas de casa Vienen por pañales Y se llevan toda la tienda Tito, set Set, no Valentina, deja de brincar Oh my god Valentina Deja de brincar, Valentina Es que no nos deja, no nos da paz Valentina, set Una zanahoria Que buen cocinero soy Se me quemaron, se me quemaron los huevos Hervidos Se quedaron sin agua Se quemaron Un poquito Se quedaron bien cocidos, baby, no te aguites Al mostrar eso La pereza que te cargas ¿Cuál? Me olvidaron que dejaste huevos en la estufa No, no se te olvide No tendré Alzheimer No, tiene huevonitas crónicas Baby, a dos extra stuff Mmm Mmm Bien, arrímate Quiero ver tu reacción a esto Ok, al final cuando veas el video Quiero que espontáneamente me des tu reacción ¿Sale? Sí Presiona el play Dale play Oiga ¿Cuántos tienen las empanadas? ¿Eh? ¿Cómo dan las empanadas? ¿Ah, bien? ¿Me vendí todas? Es que no pues puedo A ver la voy saliendo Pues una vez Para que cae temprano No, no puedo Vendame todas las empanadas Es que no se puede Entiende Porque Si tengo que ir allá para arriba Se las pago a 12 Vendame todas Las doy a 10 Mmm Sí, se las pago a 12 No, se te hace llenar dinero Porque No hay unos Como 40 o 35 ¿No te toca ver y todas? No, no puedo Si quieres Una Las que quieran menos todas Me puedes dejar una pieza O una pieza Todas, yo quería todas No puedo Bueno, pues gracias Las que quieras menos todas No ¿Qué piensas? Esto es una broma No, es un video real Me encantaría Oiga Oiga ¿Cuáles las empanadas? ¿Cómo van las empanadas? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no Eso es una broma No Es en serio Esa pobre mujer Tiene el cerebro De un Chorlito Es pues imposible Que esta mujer No pueda pensar bien Pero que tal Que allá arriba Donde ella decía Ya tiene clientes fieles No, esa mujer Está mentalmente retardada No, no Esa es una broma No Es en serio Esta es la mujer Está mentalmente retardada Ay Luisita Relájate Es la verdad O sea Mujer tan pendeja No puede haber Perdóname Es Mario Pero esta mujer Tiene un IQ De menos 30 Pero que tal Que allá arriba Donde ella dijo Ya tenga clientes fijos Y eran pues Ya estaban vendidas No dijo eso ¿Qué dijo? Cómprame todas Menos ¿Cómo dijo? Cómprame las que quieras Menos todas Nomás déjame Como 10 o 15 O sea Si traía 40 Le pudo haber vendido 30 ¿Qué estoy diciendo? Esa mujer no está bien O sea No es posible Que alguien Con una capacidad Básica Haga eso Yo para los negocios Así soy Y si es la propietaria De las empanadas Imagínate Bueno La única manera Que puedo justificar Es de que ella Trabaje para alguien más Y en este caso Me imagino Que ella Si vende todas las empanadas Tiene que regresar A conseguir más empanadas Y a vender más Pero ahora A lo mejor Ella no quiere trabajar más ¿Verdad? Es muy posible O sea Me imagino Que esa solución Es más astuta De lo que estamos pensando Si es empleada ¿Me entiendes? Porque se tarda más La pachanilla se va arriba No sé dónde esté Susamil O sea A dónde iba En este destino A dónde iba Ella Pero si Si ella es la propietaria De las empanadas Que no sé Porque no sé Ni cuántas traía Pero como 35, 40 Si es la propietaria Me imagino Que esa mujer Para negocio No tiene Para mí que es empleada Por eso le vale madre Pues sí Pues como sea ¿Usted qué piensa? ¿Será un video de real? ¿Será mentira? Yo creo que sí es real ¿Cómo no va a ser real? Yo no lo puedo creer O sea Si sí No lo puedo creer Se me hace Mucho Muy Bruta la persona Ay Luis Es la verdad Últimamente andas Como que muy agresivo Es agresivo Es la neta O sea Esa mujer No tiene capacidad Para Realmente para nada Lo siento Vamos a Costco Finalmente Se me hizo Que me trajeran A Costco Es que lo que pasa Que yo no tengo Membresía Luis sí tiene Así de que Le rogué Le rogué Me lleva a Costco A mí me encanta Costco Costco ¿Qué andamos comprando en Costco, gordo? Pampers para los niños Pampers para los niños Mira Tantos pañales llevamos Y pitillos de toro Y esto es pene de toro Y esto es pene de toro Aunque no lo crean Es el pene del güey Pero lo secan A los perritos les encanta Esos son los pañales Siempre me preguntan Que de dónde Estos Costco Trae 100% No, 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 no Todo está bien, baby Creí que todo iba a estar bien El día de hoy Me ando muriendo Gracias mi vida Por estar conmigo En las buenas Y en las malas Nos acosamos a dormir Para descansar un ratito Y el que se durmió Fue él Y yo ahí moqueé Moqueé Los sueños De poder respirar Y él es roncando Roncando Supuestamente te quedaste conmigo Para salvarme de la enfermedad Salvarte ¿Cómo te salvo, baby? Pusiste la película de De la vida de Francisco Bergoglio El Papa No la pude terminar No, está interesante Pero me Estaba tan enfermo Que me dormí No, Dios madre Tú siempre duermes Por interesante En las películas No, tú siempre duermes Ay, Dios Es que Tengo esta cara De fundillo de Luis Mira Qué horror Debería ser un delito Aparecer en cámara Así A ver No, el fundillo Está mucho más bonito ¿Qué sientes ahora Que ya puedes salir en cámara? Ven No, no, no Yo no quiero salir en cámara Ya saliste en la mañana Hace rato La gente cree que tú y yo No somos reales Arrímate Para que vean que eres de verdad Ándale El chaparrito Y él está bien chaparrito Está como 7 pulgadas Más chiquito que yo 10 pulgadas Más chiquito que yo Yo peso Mido 5, 11 Peso, peso Y él Mide como 4, 7 4, 4 ¿Cuántos veces? 4, 5 ¿No? 4, 5 Arrastrando un suelo Chiquito El sotaquito ¿Qué vas a cocinar? Aceite De seguro Mi amor Ay, no veo yo enfermo Baby, I know ¿Qué más ¿Qué puedes hacer? Te voy a hacer un té Sopa de vegetales Así será Sí, de la sopa de vegetales Amor El brócoli No porque nos causa gases En serio Yo sé Ay, una vuelta a plástico El brócoli Causa gases No come Los engazan Ay ¿Por qué cuando uno se enferma Los ojos Le lloran a uno ¿Por qué? Ajá A la gente chiva No le pasa eso Todo el tiempo Ajá Y en los ojos Y en la garganta Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De patieta viene ahí? Mmm Mira, está un dejado Ajá